¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Corbo y esto es Universo 5 4 3 2 1 Para esta canción vamos a hablar de una gran posibilidad y es ver el cameo de Billy, Kimberly e Ethan en el Dino Team Up Antes de comenzar con el video les recuerdo buscarme por mis redes sociales, les dejo aquí abajo los enlaces de Instagram y Twitter, ambas cuentas se llaman como el canal Les comento porque ahí subo contenido también sobre Power Rangers y si están interesados en formar parte de la comunidad oficial de Power Rangers Latinoamérica en Whatsapp Espero que se unan al grupo para interactuar de otra manera como lo venimos haciendo ya con algunos participantes hace un buen tiempo, recuerden todos los links aquí abajito Recuerden activar la campanita en todas para que la porquería de notificaciones de YouTube les informe cuando suba un fucking video Y recuerden que todos los sábados estoy en directo a las 21 horas Argentina y países alrededores y a las 19 horas en Perú, Colombia, México y demás países alrededores Bueno, no voy a hablar de una teoría tan grande como esta, así porque sí, tengo varios datos recolectados y en este video se los voy a compartir Pero antes que todo quiero recordarles que simplemente es una teoría, posiblemente lo veamos, como no, en el Dino Team Up y una vez dicho esto vamos a darle Primero voy a hablar sobre los datos que tengo recolectados acerca de los actores y luego ya estaríamos hablando de cómo sería el regreso de los personajes Primero vamos con Ethan, quien tiene las mayores posibilidades de regresar, ya que el mismo actor está interesado en querer repetir su papel en Power Rangers nuevamente O tener otro personaje en la franquicia, se le nota bastante interesado y si Hasbro llama, él levantará el teléfono y va a confirmar su aparición Ahora, ¿por qué pienso que él va a regresar? No solo es una loca idea mía, sino que el actor me ha dado de qué pensar Porque vía Twitter le han preguntado si regresaría o no y simplemente contestó a modo de no hablar al respecto, o sea, estaba despillando la pregunta Y no es que él haya guardado el secreto, sino que Hasbro lo obligó a que no diga nada para, bueno, tener sorpresas a la hora de ver el Dino Team Up A ver, si no regresaría ya hubiera confirmado que no aparece, sino está como que ilusionando a los fans al dar la posibilidad de que regrese Y si con sus respuestas sobre su regreso nos hace dudar, es por algo, Hasbro le ha dicho que no diga nada para guardarnos la sorpresa a la hora de ver el Dino Team Up Como dije y como que remarcándolo, si él no regresaría no lo hubiera dicho como para no ilusionar al fan con su posible regreso Además pienso que sería muy raro no ver a un representante en el equipo de Dino Thunder Y da la casualidad de que su contraparte Sentai aparece en la Dino War a modo de cameo para ayudar a los Go Busters Y que tal si Hasbro hace la misma jugada ya que Ethan es el nerd del equipo y esta ayuda no le vendría mal a los Beast Morpher Pero de esto vamos a estar hablando un poquito más adelante Ahora pasemos a teorizar sobre Kimberly, ya que bueno, a pesar de que la actriz Amy Johnson había confirmado que no regresaría nuevamente como la Pink Ranger Nunca negó no volver como Kimberly A lo que se refería era que no quería ponerse las mallas de Spandex nuevamente Pero en ningún momento negó la posibilidad de regresar como su personaje Ya que esto ha pasado antes, en la película de Turbo ella hizo su operición pero no se transforma Y en la película de 2017 Amy Johnson junto a Jason David Frank hicieron un cameo en la película representándose como su personaje Aunque bueno, no se menciona esto en la película Además Amy sigue muy interesada en la franquicia Tal vez no tanto en volver como su personaje pero sí en dirigir algún episodio Aunque en una entrevista sobre la película de 2017 ella dijo que estaba interesada en hacer sobre un villano en la secuela Que este papel le quedaría bastante bien Palabras de ella Y aquí les pongo un ejemplo Hace un tiempo ella se puso el traje de Pink Ranger y estuvo tocando la guitarra para recolectar fondos para uno de sus proyectos personales Imagínense que si hizo esto de ponerse el traje y salir a tocar la guitarra Decir que ella habría aceptado regresar a modo de cameo de su personaje pero sin estar en el traje Para recaudar lo mismo unos fondos para alguno de sus proyectos No es una idea tan descabellada Vamos a decirle dinero fácil A ver, Amy regresa unos dos minutos a modo de cameo de su personaje Y luego ya presta su voz para cuando está en el traje Y este dinero le vendría muy bien a Amy para sus futuros proyectos Y si ya lo hizo una vez, ¿quién dice que dos no? Además, Amy canceló dos presentaciones en eventos Justo en épocas del rodaje del Dino Team App Y no se revelaron las razones ¿Y cuál sería la historia sobre el regreso de Kim? Eso lo vamos a hablar luego de tocar el tema de Billie Hoy en día pensar en el regreso de Billie no es una idea súper alocada Que solo estaría en los sueños más húmedos de un fan Hoy gracias a Javro podemos decir que David Joss está interesado en regresar como Billie a la franquicia Amén Javro, amén Años anteriores Savan intentó hacer que David regresara a la franquicia Pero este se negó y déjeme decirlo Pero lo que hizo estuvo muy pero muy bien Imagínense que en los 90 dejó el show porque no toleraba más la burla del equipo de producción Ya que él es gay y constantemente le estaban haciendo bromas acerca de esto A tal punto de decir, ya no aguanto más, me voy de show Y luego que te piden regresar cuando Savan no hizo nada para parar las burlas hacia David Es como un, tómala Savan, tómala que te jodas, esto es tu culpa, tomar por culo, básicamente Pero hoy en día David está hablando de la posibilidad de regresar a la serie Tal vez está descartando un poco la posibilidad de volverlo a ver en el Dino Team Up A ver, esta teoría ya pasa a ser media conspirativa Ya que David dijo que el único actor que regresaría de Mighty Morphin sería Austin Sainte-Jones O sea, Jason como lo conocemos Y si él se refería a la batalla final, o sea, en el momento de hacer Morphosis Y qué pasaría si vemos un cameo de Billy antes de la batalla final ayudando a los Beast Morphers En la ceja le daba el toque Esto haría literalmente que todos saltemos de nuestro asiento y gritemos como perras locas A ver, y por qué el actor comenzó a hablar hace algunas semanas sobre su regreso y no lo hizo antes Esto puede darse para hacernos como desviar nuestra atención Y pensar que Billy no regresaría para el Dino Team Up Así nos llevamos una gran sorpresa a la hora de verlo O es que verdaderamente el actor no va a aparecer para este Dino Team Up Yo soy un poco conspirativo con estos temas Porque ya sea para diversos proyectos de Disney, Warner, Fox o lo que mierda sea Algunos actores confirmaron no aparecer ya sea en la película o en la serie Y luego los vemos haciendo un cameo o la aparición con ese personaje Y esto es por contrato, el hecho de no hablar para que a la hora de ver el proyecto nos llevemos las sorpresas Y esto mismo puede estar pasando para el Dino Team Up Y quédese tranquilos que va a pasar porque estoy muy seguro que vamos a ver muchísimas sorpresas Y Hasbro no va a hacer saltar el asiento a la hora de ver este episodio Como dato curioso el actor también canceló una de sus presentaciones en un evento Y además de no revelarse en las razones también fue en época de rodaje Al igual que lo hizo Austin Sainz-John Ahora vayamos con la teoría sobre el regreso de estos personajes Y puede ocurrir así Rayjack, este personaje que hablé en uno de mis videos El cual tienen aquí para explicarle ir a verlo abajo El link en la descripción Podría estar secuestrando Rangers para robarle sus poderes Al igual como lo vimos en el 25 aniversario Y así podrían estar conectando el encuentro entre Chaku y el Dino Team Up Y quién es Chaku exactamente Bueno, en este video que les va apareciendo aquí Hablo acerca del personaje y varias teorías al respecto Y con este secuestro justificaríamos la ausencia de varios personajes en físico a la hora del Dino Team Up Y si nos ponemos a pensar sería una buena razón para no verlos en persona Imagínense que Rayjack tiene secuestrados a Zack, Trini, Kira, Sherry y Riley Y se está robando sus poderes Y que también haya intentado atrapar a Billy, Kim e Ethan y haya fallado Entonces los Rangers veteranos se reunirían en la Grid Battleworld Para ayudar a los Beast Morphers y salvar a sus amigos de las manos del mal Ellos diseñan un plan para que los Beast Morphers los rescaten Mientras que en la base recuperan sus poderes para ayudar en la batalla final ultraviolenta ¿Y cómo recuperarían sus poderes? Bueno, de eso voy a estar hablando en unos próximos videos Así que estén atentos al canal Entonces los Beast Morphers salvarían a los Rangers veteranos Que están encerrados en una bóveda secreta bajo la superficie Donde Rayjack le estaría robando sus poderes Tal vez podría ser en pisos inferiores a la de una fábrica Y esto es una probabilidad de verlo Ya que en el adelanto del supuesto episodio 10 Vemos a Rayjack junto a Billy's y patrulleros En un lugar medio oscuro así Como que estarían debajo de la superficie Con paredes que parecen formar túneles Y estos podrían ser cuarteles subterráneos Donde Robert Morph X y los poderes de los Rangers veteranos Ya que en el Sentai pasa algo parecido Y hay varias imágenes de batalla para adaptar en este Que sería dentro de una fábrica O de una posible antena Ya que también de esto hay metraje Luego de ser rescatados Billy, Kim e Ethan le entregan su nueva moneda de poder Y dino gemas para ayudar a Jason y Connor Y los Dino Rangers en la batalla final Pero ¿Cómo justificarían la aparición de estos Rangers secuestrados Si los actores no regresan? Muy fácil, con dobles Usas planos largos y grandes Cuando hablan los Rangers veteranos Y los pones de espaldas A la hora de mostrar a Billy, Kim e Ethan Obvio habría que buscar algún actor Más o menos similar de perfil Y hacerlo encajar con el personaje Para que esto sea creíble Pero bueno, hombre Esta es la manera más fácil de hacerlo Con dos pinches besos Y esto ya pasó antes en Power Rangers En repetidas ocasiones Y aquí les dejo unos ejemplos Cortesía del list de Anna Way Luego de esto Los Mighty Morphin azul, rosa, amarillo, negro Los Dinotrueno azul y amarillo Y los Dino Charge rosa y verde Se dirigen a ayudar a los demás Rangers en la cantera Y al llegar ya están transformados Y por eso vemos que están llegando corriendo ¿Y qué les pareció este video? Recuerden que solo es una teoría Pero tiene muchas posibilidades De verse en pantalla O me estoy equivocando abruptamente Ustedes díganme ¿Les encantaría ver el regreso de Billy, Kim e Ethan? Aunque sea a modo de cameo Para este Dino Team Up Dejen... Expresen su emoción en forma de likes Así que dale una buena me guste a este video Y ya saben que hacer Dejenme saber que les pareció este video Por aquí abajo en los comentarios No se olviden de invocarme por mis redes sociales Tienen enlaces en Instagram y Twitter por aquí abajo Recuerden que soy administrador en la página de Facebook de Ranger Project Así que les invito a hacer una vuelta Tienen el link del grupo oficial de Whatsapp por aquí abajo No dudes en darte una vuelta Por mi canal Que aquí podré encontrar muchas cosas De un Power Ranger Suscríbete si te gusta el contenido Y activa notificaciones en todas Dale un buen me gusta a este video Date una vuelta para la sección de la comunidad Que ahí estáis subiendo cositas Siga lo que les recomiendo Que te dejo por aquí abajo Y bueno Por mi parte Eso ha sido todo Muchas gracias por ver este video Nos vemos en la próxima sintonía Los saluda Universo Jorbo Universo Jorbo